Te deseo, Juliana y Alejandro, paz, amor, salud y bienestar, siempre, pero siempre de la mano de Dios. Estoy feliz en estos momentos, porque unen sus vidas. El tiempo se va, pero ustedes son la prueba evidente que dos almas no se encuentran por casualidad, se encuentran porque Dios los tiene destinados a unirse. Toca su corazón, Alejandro, toca el corazón de Juliana, apuesto que está vibrando, tiene nervios, pero aún así vibra, vibra con fuerza, que esa siempre sea la fuerza que los va a caracterizar cada mañana, cada noche y cuando tengan tormentas y vengan fuertes pruebas, sea la fuerza, la misma fuerza con la que vibra hoy, la fuerza de Dios que los va a caracterizar. No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas, Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte en la luna, si puedo llevarte hacia ella, no puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida, te observaría hasta que no haya visto, te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara, No sé cuándo llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina, No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo, No puedo entregarte al mundo, si puedo llevarte donde quieras, No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, te observaría hasta que no haya visto, te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara, Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Mi vida, te observaría hasta que no haya visto, Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara, y cuando llega el fin de la noche, date las gracias porque estás aquí. Seguiría hasta el final del mundo, y si en el día te perdiera, hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara, y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí.